El camino que llevaré, baja hasta el valle en el ámbito de julio, los más torquillos quieren ver a su rey, letra y regalos en su vida currón, arreglo, arreglo. Ahora a ti no hay importancia de ver, bendito Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te haga el Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también, y yo poseo más que un viento caja, ropa, 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 ropa. El camino que llevaré, yo voy a cantar conmigo y el ramón, nada mejor que yo pueda perder, su rango abierto es un tanto de amor, ropa, 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 ropa. Cuando Dios mío, papá, me sonrío.